Venezuela Venezuela Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Soy hermano de las pumas, de la garza y de la rosa Soy hermano de las pumas, de la garza y de la rosa Y del sol Y del sol Arruñó la vida diana de la brisa del Palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal Amo, lloro, canto, sueño con cabeles de pasión Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Soy hermano de las pumas, de la garza y de la rosa Y del sol Y del sol Y del sol Arruñó la vida diana de la brisa del Palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal Del cristal Amo, lloro, canto, sueño con cabeles de pasión Con cabeles de pasión Ah, 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 ah Que mi amor por el latín es del potro que cuando yo Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Soy hermano de las pumas, de la garza y de la rosa Y del sol Y del sol